Blanca, cuéntame, ¿cómo te sientes con esos nuevos resultados? Espectacular, profe. ¿Sí? Excelente, mi salud ha mejorado un montón, ya no necesito tomar más pastillas para presión alta. ¿Cuántas libras o cuántos kilos has bajado? Como alrededor de 35 libras. ¿Así estabas cuando entraste conmigo? Sí. ¿Y estas son las de ahora? Sí, hace como creo una semana pasada. Ya la mayoría de gente me pregunta que sí que me he hecho. Me preguntan, hace 30 semanas tuvimos visitas de familiares y me dicen, no, está bien delgada y que ha hecho. Y no me creen, me dicen que yo me hice cirugía. Y sí se puede, aunque uno padezca de hipotermismo, sí se puede bajar de peso. Mi cuñada y una amiga se inscribieron, están en el grupo porque ellos vieron resultados. Mi cuñada empezó, cuando yo me inscribí al grupo yo no les dije. Pero como ellos vieron que yo estaba comiendo más saludable, me dice mi cuñada, ah, usted está haciendo algo. Blanca, ¿tú eres mamá? Sí, de cuatro. ¿De cuatro? Sí. Cuatro niños, tres niños y una niña. Tengo una serie de cuatro años. ¿Y en algún momento tú pensaste y dijiste, no, ya es muy difícil bajarte peso ya? Sí, en algún momento sí, porque llega un momento uno que se ve, se ve al espejo y uno dice, se agarra uno en el estómago y dice, pucha, yo quisiera no tener esto. Bueno, y Blanca, ¿y tú cuando hiciste el pago pagaste los tres meses o mes por mes? La primera vez yo pagué solo un mes porque dije yo, no vaya a ser que no me guste o no, porque no soy muy disciplinada, dije yo, en la alimentación. Entonces, solo pagué un mes, pero de ahí dije yo, no, yo me inscribo el otro mes y ahorita estoy en el segundo reto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!